... Todos sabemos de la contundencia de su juego. Nosotros particularmente lo sufrimos en la reciente liguilla. Quiero darle la bienvenida a nombre de la UF y entregarle su camiseta. Además está a decir lo que significa este club y como te decía, anhelo de que juegue al fútbol, llegar a equipos importantes y esta era una oportunidad que no podías aprovechar. Las motivaciones eran muchas y estoy muy contento. Voy a tratar de aportar mi capacidad al plantel y rápidamente meterme en el grupo, es lo que quiero.